En abril, setas a mil. En junio, setas a puño. Dicen con sorna, los que saben de esto, que todas las setas se comen, algunas solo una vez. Los hongos son uno de los seres vivos más misteriosos que pueblan la Tierra. Solo en nuestro cuerpo damos cobijo a unos 80 tipos diferentes. Ingrediente habitual de la cocina mediterránea... Están sanos, 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 eh, los níscalos estos. Con ellos elaboramos pan y cerveza. Van de lo más exquisito, por una trufa de la Toscana se pagaron 300.000 euros, a lo más peligroso. La amanita faloides ha sido muy utilizada como arma homicida. No existió jamás, maldición de Tutankamón. Fueron los hongos que respiraron al abrir la tumba los que mataron a los descubridores. Hay otros hongos que matan, pero mantienen vivo al huésped para seguir reproduciéndose. El Cordyceps inspiró The Last of Us. Y es que nos rodean tanto desde tiempos tan antiguos que los hemos integrado también en la cultura popular. Les hemos otorgado un carácter mágico y bueno, hay adultos mirando este vídeo que estarán de acuerdo. Y los hay que lucen en la oscuridad. Aristóteles lo llamó fuego frío y murió sin descubrir su mecanismo. En Chernóbil se ha encontrado un tipo de hongo que cambia la radiación por energía. Y ahora la NASA busca su aplicación en Marte. Y esto son solo algunas de las curiosidades de las 148.000 especies descritas por la ciencia. Pero es que hay más de 2 millones de las que todavía no sabemos nada.